El periodista Santiago Marmolejo, quien cuenta con más de 40 años de trayectoria, fue seleccionado por la Organización Periodística Independiente de Colombia como personaje caribe en representación del Departamento del Cesar. Opicol, que es la Organización de Periodistas Independientes de Colombia, su capítulo en Santa Marta, me ha escogido como personaje del Caribe por mi trayectoria periodística, más que todo en los últimos años. Ahorita mismo en el canal CNC Bayupar, que es a quien represento en estos momentos y hoy en representación del canal, y esto se debe precisamente al equipo que manejamos nosotros aquí en el canal, a los camarógrafos, a los editores, a los periodistas que han hecho posible que el canal haya crecido en estos cinco años. Quiero agradecer también a todos los periodistas independientes que le hemos dado la oportunidad de realizar sus proyectos, porque con ellos ha crecido el canal y le hemos dado la mano, no obstante, en esta pandemia que ha sido muy cruel para todo el público y más que todo para los periodistas independientes. Ha crecido paulatinamente, Yulia, pero eso se debe precisamente al equipo de periodistas y de camarógrafos que tenemos nosotros aquí en el canal. Se debe a Yulia Castro, se debe a Lenín Marmolejo, se debe a los camarógrafos, a Pablo, a Duan, a todos aquellos que han pasado por aquí en algún tiempo y que han hecho que haya crecido el canal y que en estos momentos esté prestando un servicio social comunitario en beneficio del Cesar y de Colombia en general. Bueno, yo inicialmente empecé en el año 1977 en Montería dirigiendo el noticiero Radio Sucesos RCN del Cesar, de Córdoba, perdón. Luego pasé aquí a Valledupar a dirigir y a crear, a fundar el noticiero que no existía y estuve vinculado por más de 22 años a la RCN. Luego pasé como pensionado a trabajar en Caracol y en otros medios independientes. Más tarde se creó, hubo la necesidad de crear el canal CNC y aquí estamos trabajando con ustedes. Estaremos viajando a Santa Marta en el día de mañana viernes 3 de diciembre cuando se realizará la noche de los mejores del Caribe colombiano. Este evento se cumplirá en la Quinta San Pedro Alejandrino de Santa Marta a partir de las 6.30 de la tarde.